Luego de que en el Poder Legislativo las comisiones de gobernación, desarrollo territorial sustentable y de puntos constitucionales acordaran realizar un plebiscito en el tema de la municipalización de Villa de Pozos, la consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Paloma Blanco López, se pronunció al respecto, explicó que una vez recibida la solicitud del Congreso para organizar una consulta ciudadana, señaló que tendrán 10 días para emitir una postura, definir fechas de la convocatoria y la integración de las mesas receptoras, entre otros preparativos, y para lo cual tendrán un plazo de 90 días. La funcionaria electoral aclaró que será el CEPAC y no el Congreso quien formulará la pregunta de la consulta. Lo que se busca sea una respuesta muy sencilla, lo más concreta y objetiva posible para que no haya interpretaciones y que la respuesta puede ser fácilmente deducida en un sí o no. En cuanto al costo de la consulta ciudadana, la presidenta del CEPAC señaló que no han tenido un acercamiento con el legislativo, sin embargo, consideró que este podría ser de aproximadamente 32 millones de pesos, al decir también que esto depende también de diversos factores, entre ellos el polígono a definir a cargo del Congreso del Estado, quien además asumirá el costo económico de la consulta. La aproximadora es de 32 millones, pero esa no es la cifra final, justo estamos haciendo los ajustes a partir de lo que nos han solicitado. ¿De qué depende? ¿De que sea de un solo municipio? ¿De que abarque tres municipios? O sea, depende de esas cosas. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.